¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Me acabo de enterar que YouTube o Google tendrá que retener hasta el 30% de nuestros ingresos generados por videos vistos en Estados Unidos. Es decir, si tú generas con un video 100 dólares, ellos se van a quedar con 30 y te van a depositar 70. Hasta ahí no es mucho problema o no suena tan caro, pero cuando generas 10 mil, que te retengan 3 mil, sí te va a doler. En este video te voy a explicar qué es lo que podemos hacer para que solamente te retengan el 10%. Acompáñame. Lo que tenemos que hacer es ir a nuestra página de AdSense y aquí seguramente ya tienes este anuncio que dice, compruebe si debe facilitarnos más datos fiscales. Todos los creadores y partners de YouTube deben enviar su información fiscal para garantizar que los impuestos pertinentes que se apliquen a sus pagos sean correctos. Damos clic aquí donde dice gestionar información fiscal. Llegamos a esta página donde dice facilita o actualiza tu información fiscal. Tu perfil de pagos y país determinan cómo se recaudan, retienen y declaran impuestos. En este caso nos van a retener. ¿Por qué? Pues porque estamos en México y estamos generando dinero en Estados Unidos, pero si ponemos atención nos van a retener solamente el 10% y no el 24% o hasta el 30%. Ahorita van a ver cómo. Damos clic donde dice añadir información fiscal y simplemente tenemos que responder este formulario que es muy sencillo. ¿Qué tipo de cuenta tiene Juan de Ávila? Es una cuenta particular porque soy una persona, no soy una empresa. Seguramente tú estás en el mismo caso que yo. Siguiente. ¿Eres ciudadano o residente de Estados Unidos? No. Siguiente. Selecciona un formulario fiscal W-8. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Este formulario es el indicado porque es para personas físicas fuera de Estados Unidos y que queremos reclamar un beneficio de un tratado fiscal. Por eso seleccionamos este W-8-B-E-N. Ir al formulario. El primer paso es poner tu nombre completo. Ojo, es tu nombre real, tu nombre completo, no el nombre de tu canal ni tu nombre de usuario. Nombre comercial o entidad excluida, no ponemos nada. Como es opcional, lo dejamos en blanco. País de ciudadanía, México. Aquí está. Número de identificación fiscal. El número de identificación fiscal o T-I-N, que es tu Tax Identification Number, se utiliza en la tramitación de impuestos ante el IRS, que es como el SAT, pero de Estados Unidos. Aquí lo que vas a poner es tu RFC, el mexicano. Bueno, si no tienes un RFC, entonces acércate con tu contador para que te dé alta en el SAT, porque si no llenas esto, simplemente te van a empezar a cobrar entre el 24 y el 30%. Bueno, no a cobrar, a retener. Es muy importante lo que estoy haciendo porque de esta manera solamente me van a retener el 10% de los ingresos que generen mis videos en Estados Unidos. Una vez que pones el RFC, das clic en Siguiente y te pide tu dirección. Vamos a seleccionar, vamos a marcar esta casilla donde dice la dirección postal es la misma que la del domicilio permanente. Así es. Siguiente. Una vez que ponemos la dirección, llegamos a la parte interesante, el tratado fiscal. Aquí te pregunta, ¿estás reclamando un tipo de retención reducido en virtud de un tratado fiscal? Sí. Le vamos a poner aquí que sí. ¿Por qué? Pues porque soy residente del país que solicita beneficios conforme al tratado fiscal con Estados Unidos. Le dices que sí. ¿Qué país? México. Y ponemos atención en esto. Dice, tasas y condiciones especiales. Es posible que se te aplique una reducción o exención de la tasa en determinados tipos de ingresos obtenidos en Estados Unidos. Estas reducciones y exenciones varían según el país y los tipos de ingresos correctos. Bueno. Esto vamos a ponerle que es AdSense porque es lo que nos paga. Y aquí es bien importante que tengamos esto. Es el artículo 7 párrafo 1. De hecho está predeterminado. No lo necesitas ni escribir. Google ya sabe que es por ahí. Y la reducción es del 0% en AdSense. Una vez que seleccionamos la reducción del 0%, aquí nos aparece esta leyenda. Motivos por los que, en este caso Juan de Ávila, cumple los términos del artículo correspondiente del tratado. Y bueno, está esta leyenda. Simplemente seleccionamos la casilla. Y también vamos a seleccionar películas y televisión. Es decir, YouTube o Google Play. Y automáticamente selecciona la otra. Aquí es el artículo 12, párrafo 12, el que aparece como predeterminado. Y la retención, aquí sí, ni modo, es del 10%. Esto sí lo vamos a pagar. Y aparece la misma leyenda. Motivos por los que Juan de Ávila cumple los términos del artículo correspondiente. Lo marcamos. También vamos a marcar esta parte que dice Derechos de Autor, YouTube o Google Play. La misma. Artículo 12, párrafo 2, tipo de retención, 10. Les recuerdo que no vamos a pagar ningún impuesto. Esto lo van a retener. Es decir, te van a retener el 10% de los ingresos que generes por tus vistas en Estados Unidos. Así es. Otra vez, marcamos aquí los motivos por los que Juan de Ávila cumple los términos del artículo correspondiente del tratado. Damos clic en Siguiente. Y ahora nos aparecen los cuatro formularios. Damos clic aquí donde dice Confirmo que he revisado los documentos fiscales generados según mi leer, saber y entender. Es decir, que no estás echando mentiras. Damos clic en Siguiente. Ahora tenemos que certificarlo. Aquí dice Bajo pena de perjuicio, confirmo que he examinado los datos de este formulario. Es decir, que estás diciendo la verdad. Para firmar, pones tu nombre completo y le pones aquí Soy la persona que figura en la sección de la firma y rellenó este formulario en mi propio nombre. A menos de que tengas un abogado, un representante legal que te haya ayudado a hacer esto, que en mi caso lo hice yo solo. Simplemente das clic aquí. Ahora vamos a donde dice Siguiente. Actividades y servicios ofrecidos en Estados Unidos y declaración jurada. ¿El individuo o la entidad identificados en la sección de identificación fiscal ha llevado a cabo alguna actividad o servicio para Google en Estados Unidos? No. ¿Certifico que los servicios proporcionados a Google o sus entidades asociadas se facilitarán fuera de Estados Unidos? Sí, porque acá vivo. Por último, nos pide identificar si la información fiscal que estamos dando o actualizando es para un perfil nuevo o para uno que ya ha recibido pagos. Yo seleccioné este porque a mí ya me pagan desde hace tiempo. Facilito información fiscal para un perfil de pagos ya creado que ha recibido pagos. Es decir, a mí me han pagado en el pasado. Selecciono esta casilla donde dice que estoy diciendo la verdad y que la información y certificado proporcionados mediante este documento no han sufrido modificaciones, excepto los de más abajo, desde el 1 de enero de 2020 hasta el momento. Si aquí hay algún cambio que tengas que declarar, lo escribes. Yo no tengo nada más que declarar y simplemente doy clic en enviar. Una vez que hacemos esto, pues nos manda a este formulario donde dice que estuvo aprobada. La fecha de envío fue el 13 de marzo de 2021, enviada por mí mismo y aquí están todos los documentos. Entonces, pues, ya quedó. Como siempre, la informalidad es más cara. Como yo ya actualicé mi información fiscal, voy a ser retenido con el 10% de los ingresos que genere y no con el 30% como todas las demás personas que no llenen este formulario o que simplemente lo dejen pasar. ¿Qué te pareció? No está tan difícil, ¿verdad? Es cosa de leer, investigar y dar los clics adecuados. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Juan de Ávila y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.